Estoy vendido en un río, y no sé cómo voy a salir. Me gustan unos amigos, por algo que no perdí. Un bien que había cambiado, y otra vez que perdí. Estoy como antes jornado, y por eso no vine a ti. Habla que fuerte a mí, María, habla que fuerte a mí. Esta noche la matrícula, y no consigo dormir. Habla que fuerte a mí, María, habla que fuerte a mí. No tengo miedo, y no tengo no te ir. ¡Hombre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!